de la mañana con 56 minutos, último bloque informativo y ahora los títulos de las noticias para este jueves. ¿Qué sucede en Guatemala y el mundo a continuación? La magistrada Stalin me abordó y verbalmente me solicitó que hiciera comparecer a su despacho al licenciado. Y así lo decía en ese momento el secretario de la Corte Suprema de Justicia confirmando la situación del juez por parte de la cuestionada Blanca Stalin. No sé porque yo estaba viendo, el pleno ordinario era viendo la agenda del día que aquí si quieren ahí está. ¿Cuál es su postura, digamos, respecto? Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin acuerdos para elegir a presidente de ese organismo. Mañana podría definirse si Roxana Valdetti y Oto Pérez Molina enfrentarán juicio por el famoso caso Agua Mágica. Atacantes y supuestos responsables de la muerte de dos periodistas en Mazatenango fueron ligados a proceso. El asesinato del alcalde de Rabinal Baja Verapaz se suma a una serie de atentados contra ediles y concejales. En noticias del mundo, más protestas por la elección del candidato de Donald Trump para ocupar el cargo de la Corte Suprema de Justicia. Senado de Estados Unidos confirma al millonario empresario petrolero como nuevo secretario de Estado, lo que ha generado también reacciones. parte de la información que tenemos a esta hora y nos vamos a terminar con el clima y el recorrido por el país. Lo bien está lista, adelante. 7 de la mañana, 58 minutos. Tenemos que seguir hablando del clima y sus temperaturas para el resto de esta jornada en todo el territorio nacional y cada uno de los departamentos. Iniciamos entonces con las verapaces, 10 y 12 grados centígrados, la temperatura mínima, Chimaltenango con máximas de 24 y mínimas de 11 y cielos parcialmente nublados para estos tres últimos departamentos, incluyendo el departamento de Chiquimula. Seguimos este recorrido, nos trasladamos al norte de Guatemala con posibilidades de lluvia, 29 y 18 son sus extremas en Petén. El Progreso, Quiché y Escuintla presentan cielos soleados, la temperatura más baja para Quiché es de 5 grados centígrados, máximas de 21 y máximas de 34 para el departamento de Escuintla. Nos mantenemos aquí en la ciudad capital conociendo sus extremas, 26 y 11 con cielos soleados, Huehuetenango baja la temperatura hasta los 6 grados centígrados e Izabal con posibilidades de lluvia que se extienden a ese departamento con máximas de 28 y mínimas de 20. Nos quedamos en el occidente de Guatemala con Quetzaltenango, 19, 6, cielos parcialmente nublados para Quetzaltenango y Zacatepec, Cerreta Luleo con máximas de 34 y mínimas de 19. El occidente de Guatemala con San Marcos y Sololá, 24, 9 y 22, 9 para estos dos departamentos, Santa Rosa con 28, 14. Finalizamos y concluimos entonces con el departamento de Totonicapán y Zacapa. Continuamos esta información, nos trasladamos entonces a estos dos últimos departamentos, máximas de 21, mínimas de 5 para Totonicapán y Zacapa con 31, 20. Finalizamos entonces toda la información con respecto al clima para cada uno de los departamentos. Continuamos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Y ahora sí, al recorrido internacional, Crista García tiene la información. Vamos contigo, Noticias del Mundo. Y ahora vamos a revisar la última portada, la portada centroamericana. Nos trasladamos entonces a su pantalla para que usted pueda revisar junto con nosotros estos titulares. Y es la prensa de Honduras que dice, Colón reduce homicidios en más de 200%. El CODE le pide al Congreso Nacional aprobar el desarme de otras regiones del país, como lo hizo en el departamento cololeño en 2012. En fotografía principal hablan también de la policía chapina sin rostro de joven desaparecida. La comerciante hondureña Ana Leticia Rubio cumple seis días con un paradero desconocido tras salir de su casa rumbo a Guatemala. Allí están entonces las noticias y destacan también el mundo del espectáculo Beyoncé espera gemelos. Ahora vamos a las últimas noticias. El gobierno británico anunció la publicación de su libro Blanco sobre el Brexit, en el que se dejan por escrito las intenciones de esta ruptura. Esto sucede mientras avanzan los debates parlamentarios sobre el proyecto de ley para iniciar este nuevo proceso de dos años de negociaciones. El gobierno británico publica este jueves su libro Blanco sobre el Brexit. Es la primera vez en la que se dejan por escrito sus objetivos en las negociaciones de salida de la Unión Europea. La publicación responde a las demandas de transparencia de la oposición e incluso de parte del gobernante El Parlamento debatía desde el martes el proyecto de ley para iniciar la ruptura, luego de que la Corte Suprema obligara al gobierno de Theresa May a solicitar aprobación al Poder Legislativo. La aprobación definitiva podría darse el 7 de marzo y permitiría a May notificar la salida a sus socios europeos dos días después. Así se iniciarían dos años de negociaciones sobre el divorcio, el primero en la historia de la Unión Europea. Y una noticia más que destaca, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que afirmaba que una reintegración de Siria en la Liga Árabe ayudaría a esta organización a poder tener un papel más eficaz. ¿Cuál era el objetivo? Resolver la crisis siria que afecta a miles de ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, estimó el miércoles que una reintegración de Siria a la Liga Árabe ayudaría a resolver la crisis siria. No puedo dejar de mencionar el hecho de que el gobierno de Siria, un legítimo miembro de las Naciones Unidas, no puede participar en las discusiones de la Liga Árabe. Eso ciertamente no ayuda a nuestros esfuerzos en común. Pero el secretario general de la organización panárabe, Ahmed Abul Haid, respondió que el regreso de Siria a la organización depende de los otros 21 estados miembros. En tanto, el alto comisionado de la ONU para los refugiados acudió a la ciudad de Alepo, en Siria, donde dijo que la destrucción es mucho peor de lo que se imaginó. Necesitamos acelerar la asistencia humanitaria. Necesitamos recursos para eso, independientemente de la política que rodea esta guerra. Esto es absolutamente necesario y urgente para millones de sirios. El comisionado remarcó que las personas piden refugio huyendo de la destrucción y la guerra. Aquí entonces completamos el recorrido por noticias internacionales. Muchas gracias, Crista, por esta información. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Aún viene BLM Revista. Tenemos entrevistas interesantes y un resumen de noticias. Así que no se vaya esto al volver. ¡Gracias!